No tengo paciencia, se me acabó No tengo paciencia, no, no, no No tengo paciencia, se me acabó No tengo paciencia, se me acabó Uno a uno los tengo seteados Uno a uno los dejo tirados Uno a uno los dejo inocados Mejor libra por libra comprobado Comprobado No a uno los tengo seteados Uno a uno los dejo tirados Uno a uno les doy inocados Mejor libra por libra comprobado Comprobado No tengo paciencia, se me acabó No tengo paciencia, no No tengo paciencia, se me acabó No tengo paciencia, no, no, no No tengo paciencia, se me acabó 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 No tengo paciencia, los dejo tirados Los dejo numpiados, uno a uno Los dejo numpiados, los dejo tirados El mejor libra por libra Comprobao, yeah